Quiero expresar mi más profundo reconocimiento y admiración a los cientos de miles de venezolanos que han salido a las calles a protestar legítima, pacífica y constitucionalmente por la democracia y la libertad de nuestro pueblo. A los jóvenes venezolanos quiero darle mi reconocimiento, ustedes están en la vanguardia de esta lucha, a los que salen con sus escudos, a los que auxilian con sus conocimientos de medicina, a los que están defendiendo las marchas pacíficas, mi profundo reconocimiento. Quiero expresar mi condolencia a los familiares y a aquellas personas que han sido brutalmente asesinadas por la represión. La rebelión, la resistencia y la protesta son legítimas. Hay dos razones de la legítima. Históricamente ha sido así. Primero, enfrentar a un gobierno déjota, tiránico, que humilla a sus ciudadanos. Y segundo, cuando un gobierno no tiene la capacidad para darle respuesta a los problemas de los ciudadanos. Hoy esas dos condiciones se cumplen en Venezuela. El despotismo, la tiranía, la represión, el abuso de poder y por otra parte, la escasez, la inflación, la inseguridad, el deterioro de todos los servicios públicos, el colapso general de Venezuela, justifican ambas razones que hoy el pueblo esté en las calles pidiendo libertad. A toda Venezuela, mi invitación es a que continúen en las calles, con firmeza, con determinación, siempre pacífico, pero permanente. Una lucha que no puede cesar hasta que logremos la victoria. Una protesta que tiene que estar en todos los lugares, en todas partes, en todo momento. Solo así lograremos conquistar la libertad y la democracia. Hoy más que nunca está planteada una lucha crítica. Estamos en un momento histórico de nuestro país. Yo estoy seguro que vamos a salir airosos, vamos a salir victoriosos, pero sobre todo quiero decirle a todos los venezolanos nuestro más profundo compromiso con que lo que va a venir después del cambio es una Venezuela libre, democrática, en donde todos los derechos sean para todas las personas, en donde no haya exclusión, en donde podamos superar la pobreza, en donde el Estado haga lo que le corresponde y leje de hacer lo que no le corresponde, en donde exista pluralidad, en donde se puedan escuchar todas las voces, en donde los venezolanos de todas las edades puedan tener oportunidades y sobre todo donde los jóvenes puedan proyectarse hacia un mejor futuro. No le tengamos miedo al futuro, tengamos la certeza de que estamos del lado correcto de la historia, tengamos la certeza de que estamos avanzando en el camino que hoy corresponde luchar y mañana nos corresponderá construir esa mejor Venezuela. Hagamos honor a nuestro himno, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, allí está en nuestro himno nacional la actitud que debemos de seguir, pero también está el destino que vamos a tener. Lograremos la victoria, lograremos la libertad y lograremos la democracia. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a todos nuestros hijos que hoy están en las calles luchando, que Dios bendiga a nuestro futuro. Todos los derechos para todas las personas. Fuerza hermano, fuerza hermana, fuerza y fe, fuerza y fe. Y hoy más que nunca estemos claros, el que se cansa, pierde. Quienes tenemos la razón no podemos cansarnos. Avancemos hacia adelante, por Venezuela, por nuestro futuro, por la libertad y por la democracia.